de artesanos profesionales del Ecuador. Buenas tardes, señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea, señoras asambleístas también. Qué gusto presentarme acá, mi nombre es Freddy Barros, presidente de la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador. Voy a tratar de ser puntual. Nosotros venimos aquí a pedirles que ustedes, como el ente legislativo, hagan cumplir la ley. Hoy hemos visto que han hecho algunas leyes importantes para el país, pero me parece que se les está olvidando que leyes que ya existen no se están cumpliendo, como nuestra ley. Les daré la lectura al numeral 12 del artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, que dice textualmente, exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento. Señores y señoras asambleístas, eso no se está cumpliendo en ninguna parte del país, se cumplen partes, no la totalidad. Tenemos problemas para sacar los permisos de funcionamiento, en donde a los compañeros mecánicos, por ejemplo, solo por registrarse con un reglamento del Ministerio del Ambiente, tienen que pagar 180 dólares. Para de ahí recién empezar los trámites para ver qué cambios tienen que hacer en sus talleres, talleres artesanales. Entonces, señores asambleístas, es muy preocupante esto. Nosotros tenemos una ley que está ratificada por la Corte Constitucional, que ya han pretendido decir que no está de acuerdo a la nueva Constitución, pues la Corte Constitucional ha dicho que nuestra ley no contraviene ninguna disposición constitucional nueva. Por lo tanto, es cuestión de que se cumpla, señores y señoras asambleístas. Está pasando esto a lo largo del país, no lo cumplen los municipios, las prefecturas, los ministerios, lamentablemente no hay quien nos defienda, quien vea por el sector artesanal, un sector tan importante para el país, ya lo decían, un tercio de la población económicamente activa es artesanal. Sin embargo, cuando se hacen las leyes, cuando se legisla o cuando se hace algunas ayudas económicas, dicen, para el sector productivo, nunca somos tomados en cuenta. Para los tratados de libre comercio, vemos que se reúnen muchos empresarios, jamás del sector artesanal, escuchaba lo mismo que pasa con el sector lechero y el resto de sectores de pequeños productores. Así es que pedimos, esperamos que ustedes hagan un exhorto a todos los municipios, a los ministerios que cumplan con esta ley. Ya lo ha hecho la Asamblea en anteriores ocasiones, hace 10 años alguna vez nos quisieron quitar algunos beneficios de nuestra ley. La Asamblea Nacional con una llamada hicieron respetar nuestra ley. No se demoraron haciendo sesiones, no pasó mucho tiempo, con una sola llamada a un ministro le dijeron, tienes que cumplir la ley y se cumplió la ley. Esperemos que ustedes así lo hagan, porque vemos que no hay quien, por ejemplo, tampoco se preocupe de nuestra Junta Nacional de Defensa del Artesano, una entidad que tiene presupuesto del Estado, que está el dinero de todos nosotros los ecuatorianos de ahí, pero que de defender a los artesanos, nada. Se aprobó por parte del Ministerio de Trabajo un reglamento de las elecciones de la Junta en la cual, aunque ustedes no lo crean, votaban los alumnos que en algún momento van a ser recién artesanos. Pero resulta que la ley cobija a los que somos maestros de taller, y esto es importante a los artesanos maestros de taller. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros talleres enseñamos un oficio, enseñamos una profesión. Por eso tenemos los beneficios, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué a cuenta de que los artesanos tienen ciertos algunos beneficios que yo les llamo compensaciones a lo que nosotros hacemos por la sociedad ecuatoriana? Nosotros formamos a profesionales. En nuestros talleres entra un operario, perdón, un aprendiz, pasa a ser operario, y si en siete años él puede demostrar que ha estado en una rama artesanal, ya puede sacar su título artesanal en un curso de 45 días, que lo dice a sí mismo la ley y el reglamento, cumpliendo este tipo de situaciones. Pero lamentablemente, lamentablemente, hemos visto y tenemos documentación que la Junta realiza cursos y a pesar que el reglamento dice que tiene que durar 45 días, pues simplemente en 15 días ya están dando dichos títulos. Y sin embargo, nadie ha hecho nada, nadie ha fiscalizado y nadie ha pedido información sobre este tema. Así es que pedimos a ustedes que se intervenga en la Junta, que se vea qué está pasando y se llame y se cambie el reglamento y se pueda dar las elecciones. El Ministerio de Trabajo, que tiene que aprobar el reglamento de elecciones, lo aprueba y dice nosotros sólo aprobamos. No tenemos nada que ver. Si usted aprueba algo, tiene que verificar que esté cumpliendo con la ley. Y los mismos Ministerios de Trabajo nos han puesto un sin número de trabas a todos los gremios, federaciones, inclusive a la CAPE. Nosotros hemos pasado tres años sin registro, porque a los señores del Ministerio de Trabajo que les dice la ley que sólo tienen que registrarnos a nuestras directivas, ahí sí buscan hasta cuando falta una coma y nos han hecho demorar. Esperemos que ustedes hagan este tipo de, digamos, de pedir información para que puedan saber lo que está pasando. Son dineros públicos, como digo, dinero de todos los ecuatorianos. Se ve, el compañero de los lecheros decía, tenemos que buscar la forma de ayudarnos. La ley dice que los artesanos tienen preferencia para la contratación pública. Sin embargo, ahora no es así. El CERCO da calificación más alta a las dos asociaciones y no a los artesanos. 25 puntos para los artesanos, 60 puntos para las dos asociaciones. Así como vamos a mejorar el sector artesanal. Finalmente, quiero decirles que nos ayuden a que los talleres artesanales no se sigan cerrando. Los talleres artesanales es donde van nuestros jóvenes que no pueden ingresar a las universidades o, en su defecto, algunos que no quieren entrar a las universidades, pero quieren aprender un oficio. Ahí están los talleres artesanales para formar. Somos formadores de formadores, porque pasan, como les digo, después de cumplir ciertos requisitos, a ser también maestros de talleres. Si ustedes, como legisladores, no hacen nada por la clase artesanal, también no están haciendo por la seguridad del país, porque esos jóvenes, que no tienen dónde ir a aprender un oficio, simplemente terminan, quizás, cooptados por la delincuencia común. Así es que en sus manos está, cumplan con su trabajo y hacerles un llamado. Cuando todos ustedes estaban de candidatos o estaban queriendo ser candidatos a la Asamblea, les damos esa reflexión, todos ustedes tenían las mejores intenciones de mejorar al país, de que el país sea mejor día con día. Acuérdense de eso, vienen las elecciones y esperemos que todos ustedes lo hagan por el bien del país. Muchísimas gracias.